Ness murió una vez, pero es inmortal, pero resucitó, volvió, volvió, volvió En forma de fichas Todo es circular y todo tiene que ver con todo Qué bárbaro Quiero, ya hay un reconocimiento para Pancho Manzeta Fulco de mi agravista ley Lo grabó parte de la artística Quiero saludar muy especialmente a nuestros productores Por el trabajo extraordinario que han hecho hoy Coni Cajide, con ustedes Coni, gracias por todo Sensacional, gerónimo, bello, foo El Chosno de América que se queda hasta la una Con los sensacional éxitos Muchas gracias amigos, la verdad que salió todo bárbaro Muy, muy, muy genial Así que gracias a Amosagero y a Coni Gracias también a Nacho Gardeche más conocido como Dominic Dominic Fíjense bien cuando Nicolás Artusi Dice que salió todo bien Cuando aprueba todo el macrismo el tarifazo nuevo Otro tarifazo más O sea No te podés perder Es clarísimo el tema ¿No? Queda claro, ¿no? Digo FM Metro Es igual a Radio UBA Radio UBA es igual a Radio Rojas Radio Rojas es FM La Tribu FM La Tribu Es Rock and Pop Rock and Pop es ¿Sí? ¿Está claro? Es Vorterix ¿Entendemos? Creo que está claro, ¿no? Bien